¿Cómo estás Fernando? Nuevamente encontrándonos ahora en esta oportunidad en la playa Las Sombrías y tú eres súper conocido y estás incentivando el deporte de la paleta playa. ¿Qué nos cuentas para esta temporada? Bueno, estamos muy contentos, estamos muy contentos porque hemos tenido una buena acogida con los niños en el segundo taller que tenemos en esa playa Las Sombrías al cual también quiero invocarles a todos los niños y bueno, si no tienen paleta o no tienen pelota y nosotros acá le damos todo, le damos todas las técnicas, compartimos con ellos este hermoso deporte que nos ayuda a cada día a ser mejores. ¿Cómo estás André? Veo que ya te has inscrito en el curso de paleta playa. ¿Cómo te va? Bien, me va muy bien. Pero cuéntanos pues cómo estás practicando, cómo son los mates, cómo te defiendes. Ah, con la ayuda de los profesores. Pero ¿cómo sí te incentivaste para practicar este deporte? Tu mami ya viene practicando también varios tiempos. Sí, mi mamá me dijo para que vengan a las clases.